¡Hey! Muy buena gente, bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal, bienvenidos a un nuevo unboxing este mes del mes de febrero Bienvenidos a todos, a todas, y bueno chicos, vamos a ver que tenemos por aquí Tenemos la caja de siempre, la supercaja friki Y bueno, la www.supercaja.es, la caja friki Bueno, vamos a ir viendo a ver lo que tenemos en este mes Que me dijeron que iba, me mandaron un correo electrónico, me parece raro de lo que hayan mandado Porque yo ya lo he visto, pero bueno, vamos a verlo nosotros aquí Hacemos aquí, vamos a ver que haya por aquí, a ver Vamos a ir viendo, a ver que pasa por aquí Bueno, bienvenidos a todos chicos, muchas gracias por estar ahí, como en cada vídeo y en cada unboxing A ver, abrimos, los que vengáis nuevos, esto es una sección que tengo para el canal Para ir haciéndonos hacer unboxing y tal Bueno, vamos a ir sacando, vamos a ver, tenemos dos Funko Pots Que, por eso lo que digo, que me parece raro porque me mandaron un correo electrónico Diciendo de que este mes iba a ser gamer Pero aquí yo no veo nada gamer, ¿sabéis? Veo cosas de Avengers Así que, mirad, aquí tenemos a Thor Con el Stringbaker, ¿no? Yo que sé cómo se diga eso A ver, por aquí, lo veáis bien Así no lo veis bien Aquí, a Thor Bueno, pues ya, y aquí tenemos a todos Los que vayan Esto es que tú verás, para hacer la colección, ¿sabéis? Pero bueno Bueno, pues tenemos esto Tenemos este Funko Pots Vamos a ir dejándolo por aquí No sé si luego al final del vídeo Haremos Los abriremos Porque aquí hay gente que no les gusta Otra gente que sí No sé, esto es según como vea Como vaya viendo Así que mirad Tenemos, tío A Flash Flash, 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 Flash No Flash este que te tomas un Flash No, eh, Flash, Flash No, Flash, Flash no, tampoco Bueno, da igual Lo dejamos ahí Vale, pues ahí tenemos a ese Tenemos otro Funko Pots Que este sí que es mítico de mi De mi Vamos, de mi niñez Power Rangers Ya no me sale, tío Eh, de los Power Rangers, tío Billy Este es el El inteligente Porque como llevaba gafas en esa época Hombre, ahora mismo hay mucha gente y tal Que lleva gafas Pero bueno, que me Bueno, yo me entiendo Y vosotros espero que me entendáis también Así que bueno Tenemos aquí a todos, tío Y este es el Eh Sí, pone televisión Pero es el 25 aniversario Lo que pone ahí 25 aniversario, tío De la serie, colega Madre mía Ahora hay ya más Power Rangers Que yo que sé Yo ya he perdido el hilo, tío Y me gustaba Lo que pasa es que ya no lo he echado en la tele, tío La verdad Si lo hubiera echado Hubieran seguido echando en la tele Lo hubiera seguido viendo Y bueno, y tenemos la camiseta Como cada mes Que viene una camiseta distinta Pues tenemos esta vez a Iron Man Está muy, muy guapa, tío Por eso que me parece raro Me mandaron un correo, ya os digo De que iba a ser todo gamer Que más pega en este canal Para gamer, la verdad Pero bueno, no pasa nada Bienvenido sea, ¿sabéis? Así que pagáis una suscripción de 30 euros O si no hace falta tener suscripción Si queréis pillaros el mes Que os podáis No sé si en Latinoamérica O por ahí por donde me veis también Lo harán No sé si enviarán por allí No lo sé Eso ya preguntárselo vosotros Que lo metéis en la página web Y ya está Y bueno, ya está, ¿no? Tenemos aquí esto Que vamos a ir abriéndolo Vamos a ver Por aquí A ver ¿Qué es esto, tío? Vamos a ir A ver Esto, tío Buah, esto es para Esto es para el estrés, tío ¡Ay! Me cago en la mano Joder, pues sí que está esto Me cago en la leche Y merche Vale, a ver Mira, yo para mí Que es un vaso, ¿eh? Tú verás Viene así muy bien protegido Eso sí Viene bastante, bastante Protegido, tío Es un vaso Como os he dicho Un vaso de De Avengers Con la marca Avengers Pues nada Un vaso de cervecero No, yo no tomo cerveza La verdad Pero bueno En una ocasión Pues para Coca-Cola Para lo que queráis Pero bueno Ahí tenemos Esto Y ya está Y ya tenemos la caja vacía Ya no hay nada más, tío Tenemos estas cosas Que de... Mira, veréis Como viene protegido, tío Así que Ahí está Bueno, pues ala La caja es súper grande Y nada Ahí te viene esto Así que bueno Vamos a ir a abrir No sé si abrir Vamos a abrir los Funko Post, tío Para hacer un poco de tiempo, ¿sabéis? Y bueno Esto está muy guapo, tío Los de DC Dice ¿Emi, tú de qué eres? ¿De Marvel o de DC? Yo soy de las dos A mí me gusta más Me gustan las dos cosas Como... Mi personaje preferido Ha sido siempre Superman Pero vamos Desde DC siempre he sido Pero vamos Que me gusta también Ver una película de... De estas Vamos a ir abriendo A Billy Vamos a abrir a Billy A ver qué pasa A ver qué pasa Los tengo... Voy haciendo colección Me falta espacio, tío Ya tenemos bastantes, tío Bueno, bastantes Tenemos unos cuantos El mes pasado fue de Disney Y esta vez la he tocado A Marvel Vale, vamos a ver a Billy Como mola, tío Lo que pasa es que viene sin peana Qué raro, ¿no? Tenemos a Billy Billy, Billy, Billy Ahí está Viene sin... No se le mueve la cabeza, tío Pero está muy guapo, ¿eh? Hola, soy Power Ranger Bueno, pues eso Tenemos a este A Billy Billy Que se vuelve al cajón A la caja A yo mismo hay gente Que no le molesta Pero bueno, yo es que No sé, yo soy así Así lo... Os lo enseño mejor, ¿sabéis? Al que le guste esta sección Y el que no Pues nada No la publico por muchos sitios ya ¿Sabéis? La publico solo por Twitter Y el que me sigue en Twitter lo ve Y el que no, pues también Así que... Y todos los que siempre me sueleis ver Este me ha encantado, tío Te lo juro Me ha encantado Le falta la boca Pero bueno Esto es más... Lo que más me ha gustado Ha sido esto, tío Y bueno, y la camiseta está muy guapa Y tal Pero bueno Vamos a abrir a Thor Thor está muy guapo, tío Vamos a ver A mí siempre lo que pasa Que siempre me confunden con Thor Yo no sé, tío No sé por qué será Por el blanco de los ojos O algo, no lo sé Pero... No, hombre Un poco de broma Vale Pues tenemos a Thor por aquí A ver Thor, Thor, Thor Aquí Se abre esto Este también se abre Este sí le mueve Se le mueve, sí Se le mueve la cabeza, tío ¿Por qué a unos no y a otros sí? Me lo podéis dejar en comentarios Es que yo esto... Y a Thor, cómo mola, tío Con el Stonebreaker, ¿no? Stonebreaker o algo así es Cómo mola, tío Es de Avengers Endgame Está muy guapo Y muy currado, ¿eh? Está bastante guapo, tío A ver si lo podéis ver mejor Y bueno Pues ya está Esto ha sido el mes de febrero, gente Y nada Iremos viendo Iremos viendo Tú verás Durante todo el año Siempre estamos Iremos haciendo Esto de la supercaja friki Y no sé A ver si un mes De estos nos viene A ver si me ven Los de la caja Que el último vídeo Me vieron Y me lo... Me dejaron un... Bueno, me dejaron un comentario Por Twitter La verdad que se agradece Un montón, tío Que se acuerden De los pequeños canales La verdad Así que... Nada, muchas gracias Si lo estáis viendo A ver si un mes Si podéis dejarme... Ay, el tema de los carcetines También Que no sé por qué Hay veces que me viene Y otras veces no Pero bueno, da igual Vale, pues aquí tenemos Lo que me ha venido Y... El vaso De Avengers Que mola mogollón Está muy guapo Este va a ir a... Directamente A tomarme una Coca-Cola Con él No, poca Coca-Cola Hay que tomar, eh Agua Así que bueno Y luego la camiseta, tío De Iron Man Es brutalísima, eh Madre mía, chaval A ver, así se ve mejor ¿No? Y con... ¿Qué pone aquí? Friki Sí, tope Tope friki Antes antiguamente Nos veían con mala cara, tío Ahora todo el mundo friki ¿Sabes? Antes nos decían Buah, mira este friki No sé qué, no sé cuánto Y ahora todo el mundo Todo el mundo friki Todo el mundo tal No sé qué Ahora, venga Fiesta Bueno, bueno, chicos Pues nada, lo dicho Hasta aquí ha sido ya El mes de febrero No sé cuándo lo publicaré No sé si publicarlo Estoy grabando esto en jueves O no sé si publicarlo el viernes Para que lo tengáis En el canal Nada, son 10 minutillos, tío O sea, que tampoco No hago mucho, ¿sabéis? Así que... ¿Dónde está la caja? Lo dejamos por aquí Y ya os digo Esto es una gozada, tío Lo que pasa es que luego ¿Dónde compras estas cosas? ¿Sabes? ¿Dónde compras estas cosas? Porque me quiero llevarme Toda la colección, tío Edad más 3 O sea que... He subido 3 niveles No, hombre, no Bueno, venga Pues nada, chicos Lo dicho Nos vamos con... Os dejo Que... La verdad con estos otros Dos Funko Pops Para... Para la saca Así que... Muy guapos, tío La verdad que me han encantado Los Funko Pops Han sido la caña, tío Y nada Y a ver si ya os digo A ver si un mes que me dejen Y hacemos un... Uno de gamer Pero que no sea de Fortnite Por favor ¿Sabéis? Hay un mogollón de cosas Que no sea de Fortnite Si me estáis viendo Lo de la caja Lo de la supercaja Bueno, pues nada, chicos Lo dicho Muchas gracias a todos Por haber estado ahí En este unboxing Y nada Nos vemos en otros vídeos Y en otras historias Un saludo a todos Y que tengáis un buen día Chao Chao